Funcionarios adscritos a la estación policial Dr. José Gregorio Hernández de la Policía Nacional Bolivariana efectuaron la aprehensión de tres individuos con más de 100 mil dólares americanos en su poder, procedimiento efectuado en el distribuidor Guanare de la autopista José Antonio Páez. Los detenidos fueron identificados como Frei Martín Prieto García, de 37 años, residenciado en Barquisimeto, Edwin García, de 28 años, y José Cirilo Betancourt, de 45, ambos con domicilio en la ciudad de San Cristóbal. De acuerdo a la información policial, estos tres sujetos viajaban por la arteria vial de la región centro-occidental, a bordo de un vehículo marca Chevrolet modelo Aveo color plata año 2011, cuando fueron abordados por los efectivos de seguridad. Los uniformados hallaron un bolso en el que había la cantidad de 107 mil dólares en billetes de diferentes denominaciones. Los tres detenidos quedaron a la orden de la Fiscalía Novena del Ministerio Público en Guanare por un delito tipificado en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. Para Telenoticias Portuguesa, reportó Manuel Alvarado.